Y ahora vamos a ver la sala Fundación Juanelo Turiano, que es uno de los contenedores de gran parte en la Casa de la Moneda. Mira, lo que dicen las piedras. Aquí tenemos unos numismáticos, ¿están? ¿Qué significa esto en la Casa de la Moneda? Esto es lo que le gusta la alcaldesa, o Paja Lujero, que no entiende nada de la moneda y tiene muchas amigas que tienen exposiciones para maravillar a los segovianos. ¿Y cuál es la maravilla? ¿Y eso es? ¿Cuál es la maravilla aquí? No lo sé, yo creo que esto se llama... Arte, ¿no? Amparte. Aquí estamos en el real ingenio de la moneda. La fábrica industrial más completa, antigua y sofisticada de todo el mundo. Y que el Ayuntamiento Socialista de Segovia llena con cultureta de los traficantes. De la cultureta. Aquí vamos a poner exposiciones, paneles didácticos sobre la historia de la Casa de la Moneda y la historia de la moneda en España. Y esto es lo que tenemos. Esto es lo que hay. Mira. El Museo de la Casa de la Moneda de Segovia. Con tonterías que podrían estar en cualquier edificio de la ciudad. Pero lo rellenamos, la Casa de la Moneda, con lo que vende la alcaldesa y sus amiguetes. Eso. Sí, sí. Pues, si queremos mejorar el Museo de la Casa de la Moneda, lo que hay que hacer es echar Opaca Luquero del Ayuntamiento en mayo de 2023. Salvamos la Casa de la Casa de la Moneda. No sé cómo vamos a salir de aquí. Hay que pisar encima de lava de la palma, parece, ¿no? Sí. Ay, qué interesante. Ay, qué curioso. Ay, qué novedoso esto. Señores y señoras. Esto para el Ayuntamiento de Segovia se llama cultura en la Casa de la Moneda. Amén.